En Ciudad la tasa de Aveles subirá un 34% y Patente es 25%, todo sube menos el salario. Qué interesante, ¿no? Qué bueno. Qué país inteligente Argentina, che. ¿Cuántos ciudadanos probos e inteligentes? Se negoció en el coacuerdo de la ley antiterrorista y la multipartidaria Mapuche que tenía pacto venezolano con China y Rusia vía Venezuela, dado la espada de Bolívar que camina por Europa afro-Mapuche. Resulta que ahora Maldonado se ahogó solo, ¿no? Ley terrorista mediante. En fin, ustedes sabrán si tienen buena memoria o no, ¿no? Las partes. Pero en fin. Hay cosas que yo las digo de forma muy sutil para los que tienen buena memoria. Recordarán qué se decía cuando Cristina firmaba con China y Rusia y qué se dice cuando lo hace Macri. Y recordarán muchas cosas sobre muchas cosas. O no recordarán nada, porque generalmente no recuerdan nada. Pericia complica detenido por desaparición de mecánico.